¡Suscríbete! Luego de la primera parte de este acto inaugural, se viene una noche artístico-cultural también que invitamos a todos ustedes a disfrutar esto dentro de pocos instantes. Así que también queremos saludar la presencia de los amigos de Catamayo que se han venido en esta noche para participar, para poder observar esta linda obra que hoy se entrega formalmente al sector La Vega. Buenas noches. Primeramente, demos gracias a Dios por el don de la vida, ya que con Él todo es posible. Abogada Janet Guerrero, alcaldesa del Cantón Catamayo, señores y señoras concejales, autoridades civiles y eclesiásticas, señores dirigentes del Comité Promejoras del Barrio La Vega, distinguido público presente. Reciban un saludo emotivo a todos ustedes y a la vez agradecerles de todo corazón por su presencia en esta noche. Toda inauguración es una fiesta porque supone el avance y progreso institucional. Quiero expresar mi más sincero y profundo agradecimiento a la señora alcaldesa y a los señores concejales por esta grandiosa obra que constituye el bienestar colectivo. Es un honor para mí hacer este brindis haciendo voto por el avance que viene cumpliendo la señora alcaldesa y la misma nunca se detenga. Salud. 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 Hablábamos de obras importantes que se han ejecutado acá en el sector de La Vega por parte del gobierno municipal de Catamayo presidido por la alcaldesa abogada Yanet del Cisne Guerrero Lonsuriaga El adesentamiento del estadio del barrio La Vega es uno de ellos también la construcción de aceras y bordillos el encauzamiento del río Guayabal para proteger los huertos del barrio el centro diurno de atención al adulto mayor en el sector de La Vega mantenimiento constante de las calles del barrio La Vega entre otros trabajos que se han ejecutado en la presente administración municipal La concejala Nora Arias en representación de los concejales del Cantón Catamayo también va a emitir sus palabras de agradecimiento